Mierda Hola, muy buenas Qué suerte ha tenido Isabel Pantoja Solo le han puesto dos años de cárcel, por lo tanto no va a pisar la trena Y además una multa ligeramente, bueno no, bastante inferior a la cantidad que según el fiscal había ayudado a blanquear Con lo cual me imagino que esa multa la pagará con ese dinero y no con sus ahorros Además de eso, me juego con todos ustedes, un móvil viejo que tengo en casa A que se va a pasear por los platos de las televisiones aireando su victoria Porque al fin y al cabo ha sido una victoria Con lo cual además, si va por las teles, pues ganará más dinero O sea, negocio redondo, no pisar la cárcel Te quedas con un montón de pasta y además te sirve de promo para tu nuevo disco Ya fue en su momento la viuda de España Así que me juego esta A que esto le va a servir de promoción Y va una vez más a ir por ahí llorando por los escenarios de España Y arrastrando multitudes Esto... Yo lo que no entiendo, igual que le pasa a muchísima gente, es que por ejemplo La chica esta a la que indultaron hace poco Que se encontró una cartera y que utilizó la tarjeta de crédito para comprar comida para su bebé A esta chica también le cayeron 24 meses O como es posible que según la reforma del código penal A una persona que ayude a un inmigrante en situación ilegal Y le dé ayuda humanitaria le puedan caer esos mismos 24 meses Esto es un comentario enagógico Sí, pero es verdad Pero es verdad En fin, ya me veo yo a Bárcenas dejándose bigote para parecerse a Isabel Y sacando un disco que se llame tesorero de luces Y dando actuaciones por esas pistas de esquí del mundo y forrándose Y sin pisar la cárcel, por supuesto En fin, estas son las cosas que pasan en nuestra España Yo lo que no entiendo es lo mismo que le pasa a la gente Que a la gente de la calle Porque yo al fin y al cabo estoy muy en contacto con la calle Porque se me cae el techo encima y en cuanto abro los ojos ¡Bum! salgo a la calle Pues que no entendemos estas cosas Que seguramente el juez que le ha juzgado a Isabel Pantoja Tiene sus razones y jurídicamente tendrá argumentos que serán irrevocables Pero que la gente no lo entendemos Que no lo entendemos Si seguramente que tiene razón Y que lo que había hecho es pena con estos dos años Que seguramente, pero que no lo entendemos Bueno, vamos a tener hoy aquí el testimonio de una persona Que forma parte de un movimiento social Que se llama Pantojibus Y que nos va a explicar qué es lo que intentan conseguir Con esta asociación ciudadana Hola Hola ¿Cuándo surge Pantojibus y por qué? Bueno, pues surge hace un par de días Cuando nos enteramos de la sentencia de Isabel Pantoja Porque nos indignamos muchísimo Pues nos indignamos lo que se denomina vulgarmente mogollón ¿Y qué movilizaciones piensan ustedes llevar a cabo? Bueno, por el momento, como el movimiento lo formamos solamente dos Que somos yo mismo y un amigo mío que es muy bajito Pues vamos a ir a hacer escrache a un señor que trabaja en los juzgados de Málaga Que es con Jorge ¿Pero por qué? ¿Qué culpa tiene ese hombre? Pues ninguna, pero ¿qué quiere? Que vayamos a casa del juez Que ahí seguro que nos la cargamos y nos detienen y toda la leche O sea, tenemos que mirar también por nuestra seguridad, nuestra, propia Pero bueno, ¿y a casa de la Pantoja? Pues es que la pobre mujer, es que no tiene culpa de nada Al final que la vas a pagar con la que no tiene culpa de nada Ya para despedirme me gustaría decir adiós Pero antes quiero entonar una bella melodía Una canción muy bonita Y dedicársela al juez que ha juzgado a Isabel Pantoja Ay, pena, penita Pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Pena Con la fuerza de un ciclón ¡Suscríbete al canal!